La sección de homicidio y femicidio de la Fiscalía Regional de San Miguelito logró, luego de tres jornadas de juicio oral, que un tribunal de jurados decretara la culpabilidad de dos sujetos por el delito de tentativa de homicidio agravado, en perjuicio de un humilde ciudadano del distrito de San Miguelito. Esto de hecho ocurre en el día 5 de julio del 2021 en el sector de La Guaracha, cuando estos dos sujetos llegan hasta la residencia de la víctima y realizan uno de ellos detonaciones mientras el otro vigilaba. El Tribunal de Juicio impuso para el autor la pena principal de 20 años de prisión y para el cómplice primario la pena de 18 años. El Ministerio Público ratifica su compromiso de investigar estos hechos violentos y llevar a los tribunales a los responsables.